¡El perro! ¿Qué es el perro? Bueno, miren, este tema, ¿cómo es el título? Se llama Siguiendo las ovejas al matadero. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan ese título? ¿Qué se les viene a la mente? ¿La tendencia a perder de los demás? Muy bien, exacto. O sea, muchas veces uno se deja llevar por la multitud. Ustedes saben que actuamos de manera diferente. No lo saben, solo si cuando estamos en público. Y eso es totalmente normal, o sea, no tiene nada de malo. Así somos los humanos, así es como nos comportan. Muchos dicen, haz que es un dos caras, pues no, no, no. Sino que es sencillamente como somos, ¿verdad? Tenemos una parte culta, una parte interna, una parte, que podríamos llamar, ¿cuál sería la palabra? Aquí no se me viene. Como propia, interna, y una parte pública, ¿verdad? Que es lo que compartimos con los demás. Entonces, dice lo siguiente, las personas piensan de manera diferente al actuar como parte de una multitud, como cuando lo hacen nosotros. Digamos, cuando ustedes, ustedes, muchos dicen, ah, es que cuando está en grupo es valiente para los mandos a solos, es un jugador, ¿verdad? De la misma manera. No, exactamente lo mismo. Entonces, miren, el pánico de venta, es una locura después de fuerzas que les hacen en el mercado. ¿Te gusta, Vito? Pero compartimos, no, no, no. No, 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 no. Android. ¿Te has convertido? Yo le he visto. Siempre participando de fin. Muy bien. Entonces, con el fin, perdón, les decía, con el pánico de venta, menudo ocurren fuertes tendencias en el mercado. Por ejemplo, como siempre, ¿verdad? Vamos a ir visitando el Brexit, debido a que es muy reciente, un gran movimiento que prácticamente se mueve el mercado, ¿verdad? De esta manera. Ah, eso va a estar. Totalmente diferente. No se va a poder. Ya no se siguieron tendencias, se crearon nuevos soportes y nuevas resistencias, que hasta ahora ya está empezando otra vez a dar. Sin embargo, nosotros hemos estado creando una broma con Estefan, con David, con Dani, donde decimos, cada vez que hay noticias, la Libra Estelina se viene para abajo. Aunque sean positivas, aunque parezcan positivas, se viene para abajo. Decíamos, hasta noticias que hay en Guatemala, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que decíamos lo de...? La vez que aceptan a alguien en la esquina, la Libra Estelina se devuelve. Así de simple. Cuando hubo manifestaciones, bajó la Libra Estelina. Hay manifestación de maestros, baja la Libra Estelina. Entonces, tenemos cuenta de eso, que la gente tiene un poco pánico a la Libra Estelina. Hay noticias y la gente dice, no, mejor yo vendo, mejor yo vendo. Entonces, tenemos que siempre está bajando. Es muy rara la ocasión en que la Libra está de ese riesgo a subir. Tenemos un pequeño pan para aquí, lo analicemos brevemente. ¿Cuándo se espera que también le diga el Congreso? Todavía no saben. No, por ejemplo. Es que esa... Es que va a provocar... Es que ellos tienen 90 días, creo yo, para... para anunciar... Tienen 90 días para anunciar si... Se anunció, ¿verdad? ¡Un maricón! ¿Vos has anunciado? Ese es el... Yo creo que ni su mujer cree que es... Saco, saco a Gran Bretaña de Europa y renuncio, ¿qué? Es que, hombre, no. No, no. Tienen 20 días para estar especulando también. ¿Hace pisada? ¿El plan no tenía su operación de un millón de... Por eso... ...títulos para abajo que sigue en el... ¡Buen! ¿Qué va a pasar, Robert? Ya es probable que lo hagan hacer. Bueno, a ver, ¿no? Entonces lo hayan hecho así. ¿Una su cuanta offshore o lo hayan hecho? Sí, con su... Bueno, es como por eso. ¿Ustedes observan? El precio estuvo oscilando antes con el precio de dólares, que es libre hasta la línea de dólar. Este era el punto medio, aproximadamente, miren, donde está la media móvil, de un MA200. Estaba en 1.45 dólares para comprar una libre hasta la línea. Y bajó hasta un punto de 1.30, 1.29. Bajó mucho chido, ¿verdad? Casi anteriormente, en 1.700 de tiempo, sí, funcionado. Y desde entonces, miren, no se ha, no se ha, el precio, no se ha vuelto a levantar. Ha seguido siempre esa misma tendencia, miren, no ha pasado de 1.35. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pánico. Y se dan cuenta, miren, cómo bajó la media móvil de 200 precios anteriores. Y miren, entonces ha estado oscilando, ha estado oscilando, pero no, no sube, no pasa de ahí. Mientras que otras monedas, como el dólar, que después del Brexit, por ejemplo, el yen japonés se evalúó, porque como ustedes saben, es un activo refugio, una moneda refugio, ¿verdad? El siguiente miedo, se pasa a otros activos, como el oro, el yen japonés, el oro, que también es un activo refugio, pero sin embargo, en esta ocasión no lo utilizaron. Miren, acá, este precio de acá, estamos hablando de mayo de este año, el precio estaba a 111.389 yen japonés para comprar un dólar. Pero, este fue Brexit, miren, acá tenemos la vela del Brexit, pero si se dan cuenta, después incluso volvió a llegar a precios arriba. El punto máximo que llegó la vela del Brexit, y otra vez volvió a bajar el dólar. Pero, sin embargo, no sé, pero miren la diferencia con la libra externa del dólar. No ha sido lo mismo. A pesar de que fue una misma noticia, fue un mismo periodo... Una pregunta, la verdad, no sé qué es el Brexit, ¿qué es eso? Ah, lo voy a explicar, no se preocupe. Miren, el Brexit fue, básicamente, la decisión que se tomó, o sea, ya era una idea que tenía desde hace muchos años atrás, de que el Reino Unido se quiere separar de la Unión Europea por motivos de negación, por motivos económicos, porque él dice que hoy no tienen una economía libre, sino que están atados a decisiones de otros países. Exacto, de la Unión Europea. Entonces, hicieron una votación en la tierra, pero no hay contenido popular. ¿No? Exacto. Bueno, así como lo que quería hacer Jimmy, de que Belice se separara de, o sea, ser parte de Gran Bretaña, ¿verdad? Porque Belice sí es una colonia de Gran Bretaña, y volverse a unir a Guatemala, ¿verdad? Básicamente hicieron lo mismo. Una consulta popular para que toda la gente votara si se quería salir de la Unión Europea, para que ellos tengan sus reglas, ¿verdad? Porque básicamente ellos ahorita están echando la culpa a la libre locomoción que tienen en la Unión Europea a los ataques que han habido en Europa. O sea, ¿cómo entró toda la madre a Europa? Porque en Europa les dijeron, bueno, vengan. Y entonces cuando ellos dijeron, bueno, vengan, me pudieron ir a Gran Bretaña, me pudieron ir a Alemania, me pudieron ir a Italia, me pudieron ir a Alequerra, ¿verdad? Me pudieron ir a las fronteras. Exacto. Entonces, eso a ellos les está afectando, porque en Gran Bretaña, ¿qué es lo que pasa? Es como en Estados Unidos. ¿Qué pasa si allá es hindú y africano? ¿Qué pasa si un hindú chispudo gana menos que vos? Porque vos sos como de ahí, ¿verdad? ¿Es más cabrón que vos? ¿Trabaja mejor que vos? ¿A quién van a escoger? ¿A vos o al hindú cabrón? Entonces la madre es, ¡Ah, están chingando la economía! Exactamente lo mismo que están haciendo en Estados Unidos. Y pues, o chingaron más la economía. Ya, ya te darán el rollo. Eso es el Brexit. Entonces, aún no es oficial. O sea, ellos aún siguen perteneciendo a la Unión Europea. Entonces, cuando ya una vez se haga oficial, entonces ya es el Parlamento. Ahora sí tienes que tomar la última decisión. O sea, bien, sí. Bueno, pues la consulta popular es importante decir que ellos votaron a favor de salirse de la Unión Europea. Exacto. Y solo con esa noticia fue que... A la madre. Entonces, lo que pensamos es lo siguiente, ¿verdad? Porque saben cómo las emociones hacen que ocurran cambios en el mercado. Entonces, una vez se ve la decisión final de si se queda o de si sale definitivamente, si llegaran a salir, calculamos que tal vez el precio de la vida sería con un dólar, podría, podría llegar hasta un 1,1. O sea, sería esto, 2,3. Si bajó, si bajó, 15 centavos. Solo con la noticia. Llegaría a lo común. Un precio como más. Parece que jamás... ¿Es el 1,29 esto ahorita, ¿verdad? Sí. El 1,29, el 1,30, por ahí. Ay, y el de oro se való también. O sea, esto también hay que ser lavado, pero... ¿Este qué? ¿No hay que ser el de oro? Cuando lo compraste como 11. Sí, sí, sí. ¿En serio? Oye, ya antes estaba a 12, ¿no? Sí, llevo a 12. Ahorita contaste aquí que en el 2012, mi mamá, por alguna razón, o sea, alguna razón tenía unos euros que se encontró a 12 y me dijo, yo ni sé qué es esto. Y eran 500. Y como son así chiquitos los euros, o sea, me pidieron los 500 euros y me dijo, anda a cambiarlos, me dijo mi mamá. A ver lo que te hagan y si te hagan, pues, te hagan un poco, ¿va? Cuando yo llegué, yo dije, puta, son euros, va a friar. O sea, así, tío, ahí me dieron 6,000 pesos por los 500 euros, ¿verdad? Ahorita si voy ahorita me dan 4,000 pesos. Entonces, ahorita está, de hecho, o sea, la gente, por eso mismo, ahorita la gente está yendo a Europa de vacaciones porque los vuelos bajaron. El euro bajó. Entonces, o sea, el euro ahorita está en 9 quetzales. Cuando estuvo en 12 quetzales. En el 2013, se está pegando en el otro. La gente nos va a mostrar la información del Brexit. Eso cada vez se va actualizando y nos da menos de entrar. Pero sí les enseñó a mostrar cómo se veía esto con el Brexit. Las entradas del Stanley. como ustedes saben, volviendo nuevamente al tema de la presentación cuando hay una emoción muy fuerte, cuando la gente tiene miedo porque va a haber, miren, pánico de venta Red Sea fue pánico de venta, ese es el punto que yo quiero llegar de que la gente sintió miedo de que su moneda se me ha de valor entonces se empezaron a vender y pasarse a otros activos como oro, yencapones, dólar, plata, lo que sea habrá ido sincero, un cambio de activos van a perder el valor de su ahorro en ese caso, cuando hay fuertes tendencias hay un pánico de venta, entonces tenganlo siempre por seguro de que si el Reino Unido decide separarse de la Unión Europea, los pesos van a volver a caer y mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte ahora bien, si vienen y deciden quedarse esto va a generar optimismo a la gente, entonces el precio va a empezar a subir poquito a poquito, poquito a poquito, van a ver como se va a ir recuperando pero, pero va a ser como decía Danny como siempre lo menciona, dice los precios suben por las reales, pero van a ser por las reales los precios caen mucho más rápido de lo que sube porque el pánico es lo que hace que la gente actúe de manera más irracional con el fin de negociar que con éxito es la que usted necesitaba un plan de negociación que esté diseñado para entrar en un comercio y convertirse en parte de la multitud como le decía nos gusta usar la analogía de la ola de la de la de la sofista cuando una ola viene compuesta ustedes se montan en ella, la van siguiendo pero cuando ustedes vean que ahí vienen los timones no puede permanecer por eso dice acá para que puedan recurrir a su plan cuando las emociones que se asocian o ser parte de una multitud sin embargo los comerciantes necesitosos ya saben o deben hacer cuenta de que hay un tiempo para correr con la multitud y un tiempo para salir de la multitud una decisión debe ser hecha con un plan comercial bien pensado diseñado antes de entrar en un comercio entonces en lo que dice acá ustedes siempre tienen que darles un plan de trabajo una estrategia y tienen que saber que hay un momento en el que ustedes pueden entrar y un momento en el cual ustedes deben salir no seguir a la multitud no seguir a la multitud cuando van a la matadera ustedes sigan cuando van juntos a pastar pero cuando ya viene el momento en el que les van a trasquilar o van a la matadera no saben vamos a ir viendo cómo operar en esto y cómo salir otra parte ¿por qué los comerciantes exportan ganancias demasiado? número uno antes de entrar en los detalles de lo que es un trading stock esta característica de la plataforma de trading es muy importante utilizarla nos ha sentido mucho y cómo muchos comerciantes se incorporan a este o sea el trading stock en sus estrategias de compra-venta de divisas primero es importante entender la psicología de comercio tras la toma de ganancias muchas veces ocurre y eso se lo va a pasar a ustedes no sé si ya lo han pasado ustedes vienen y están ganando 20 dólares de repente y cierro ahorita pum tomo mi ganancia y de repente siguió subiendo y ustedes dicen mira se re pude haber ganado más pero no no sé si es tan mal de eso es mejor que es tomar ganancias de cierto punto pero tampoco demasiado pronto ahora no va a ser ahora ya voy ganando 3 dólares cierro no, nada sino que hay un punto donde ustedes pueden analizar antes si decir bueno yo veo acá un punto de resistencia entonces cuando llegue ahí o lo cierto o cuando llegue si hubo una chica o lo cierto eso ya es una si sigue cuando importa porque a mí no mi análisis fue así y de esa manera yo lo voy a hacer es tu plan exacto y ese es tu plan pero ya corta tus pérdidas y deja correr tus beneficios esto es más más inteligente que solamente si hubiera quisiera lo voy a explicar porque un trading spot es como un un estado o sea un límite de pérdida pero conforme el precio sigue la tendencia a la que ustedes la apuntaban el precio se va o sea perdón el límite de pérdida se va corriendo ustedes le pueden poner para que se siga corriendo 20 pips el precio sigue subiendo eso va subiendo cuando baja no se quiera en ese punto ¿verdad? entonces eso hace que cuando llegue a cierto punto y ya se regrese no van a perder más de eso entonces ustedes van a dejar de aprovechar 20 pips si ese fue el trading que ustedes le pusieron a su transacción una vez mi la posición ha empezado a moverse en favor de los comerciantes muchos operadores implementarán un trading spot que es básicamente una estrategia para mover el stop loss que han aplicado en su posición aplicándose cuando se empieza a obtener beneficios y el mercado tenés a moverse en la dirección opuesta de su posición un método preciso que muchos comerciantes utilizan para establecer un trail es el stop parabólico que es un indicador de tendencias lo voy a mostrar en el stop parabólico para que entiendan de qué se trata cuando nos vamos aquí en el stop para bolsar nos van a señalar estos puntos blancos estos puntos blancos lo que nos da es si la tendencia es asusta o es asusta podemos observar cuando los puntos están en la parte de abajo lo que nos muestra es que la tendencia es asusta y una vez los puntos empiecen a mostrar si la tendencia va cambiando esta línea morada una vez ustedes empezaran a ver que ya estaban los puntos para arriba ya era un punto para ustedes cerrar tu transacción y tomar su ganancia es el stop parabólico buenos días buenas cenas buenos días marco es tarde a verlo desde los indicadores técnicos ayer hablábamos con David acerca de cómo los todos los indicadores técnicos utilizan fórmulas matemáticas de los simples hasta unas muy muy complejas digamos hablábamos de cómo es la fórmula matemática de la media móvil exponencial que va dándole siempre prioridad a los precios más recientes que los activos mientras que una media más reciente es como hacer un promedio muy sencillo tomar los precios se suman y luego se dividen en la cantidad de precios que ustedes tomaron esto va con matemáticas todas las personas que han creado estos indicadores imagínense cómo era el trading antes antes no teníamos esta plataforma de trading la gente tenía que hacer sus análisis con calculadora o sea hacían sus fórmulas matemáticas subían los precios y ellos lo hacían de manera manual ahora tenemos la gran ventaja de tener estos indicadores que son o sea ya solo le ponen cuánto de cuántos precios quieren que surjan cuántas gráficas ustedes le ponen el precio que ustedes quieran y eso les crea a ustedes básicamente toda la información estamos en una época en la que hacer trading debería ser más sencillo porque tenemos muchas herramientas a nuestro favor entonces bueno el trading stop cuando hagamos una sesión de pano si ustedes se quieren unir que la segunda la segunda de los días martes y miércoles les vamos a enseñar cómo utilizar el trading stop para que ustedes vean esa forma de cómo ustedes pueden asegurar ganancias y cada vez un nivel de tuyo como un periodo de pérdida ¿cómo asegurar ganancias con un trading stop? una vez que una posición ha empezado a moverse a favor de un comerciante muchos de los comerciantes existentes que se fijarán en esta posición que se conoce como un trading stop que simplemente se mueve a lo largo de una posición cuando la posición comienza a moverse en favor de los comerciantes la belleza de un trading stop o sea las ventajas que tienen es si bien se mueve hacia adelante su posición larga o corta o sea si está comprando o está vendiendo cuando la posición no tiene ganancias si en algún momento la situación empieza a moverse en contra del comerciante el trading stop no se moverá cerrándose con una gran parte de las ganancias que el comerciante haya realizado hasta este punto el trading stop es una buena característica del metafredder o de cualquier plataforma de trading en la que ustedes pueden ir minimizando pérdidas y maximizando sus ganancias muy bien y como les decía para bonizar ese indicador técnico nos puede ayudar en esa en la toma de decisión de cuánto ya supe un momento para cerrar su transacción pero ya la tendencia está cambiando nuevamente muchas veces puede ser solamente un pequeño rebote que está dando el precio pero lo que pueden hacer es mejor cerrar en ese punto si ustedes ven que solo es un pequeño entonces si su precio va a seguir la tendencia es una forma en la que ustedes pueden siempre analizarlo pero siempre con ganancias no dejarse llevar por elecciones me podría saber a leer esto ¿cómo conquisto mis miedos a hacer trading? controlo mis emociones y produjo ganancias consistentes a largo plazo confianza consistencia disciplina miedo avaricia esperanza entendimiento y expectativas claras número uno confianza consistencia y disciplina ¿cómo ustedes se ganan la confianza de hacer trading? ¿cómo piensan ustedes que se pueden ganar su confianza? ganando los trades exacto ganando los trades ¿y cómo van ustedes a ganar trades? ¿cómo van a empezar los trades a ganar los trades? con constancia o sea consistencia y eso se logra a través de la disciplina exacto miren miren que uno es tuyo ah ¿es serio? estephan los pidió ah gracias muy bien como les decía la confianza se gana a través de ser consistente y la consistencia se logra con disciplina esto lo que voy es deshablar a un principio de las metas mientras tengan ustedes una cuenta demo aprovechen y hacen todas las sensaciones que quieran creen una cuenta demo de 5 millones de dólares que ustedes quieren y empiecen a operar metan muchos lotes hagan con pocos lotes es que haganlo en varios pares de divisas es un principio ahora primero que haganlo en los rojos y después empezamos a hacerlo de una manera más ordenada manejando pares digamos bueno voy a operar en ellos los dólares vamos a ver cómo se comporta este par de divisas vamos a operar con dólar con dólar canadiense que también es muy bueno lo están agudiendo con moto y que tiene unos movimientos bastante buenos de vida como son países que tienen fronteras juntas entonces ellos comiencen mucho de que las transacciones que tiene de canadá y de estados unidos se presenta casi bien el 80% el 80% de su international trading de estados unidos es con canadá entonces yo le decía enrique no solo el movimiento que miras no es el par de divisas no es solo porque hay mara haciendo el trade igual que vos sino que realmente hay cambio de divisas real entre esos dos países porque entonces ellos les pagan en dólares ellos los cambian pero cuando van a comprar camin y esos cambios que son a diario hacen que ese par se mueva entonces muy importante que cuando como dice Enrique ¿verdad? prueben en todos los pares ¿verdad? pero conozcan sus pares o sea si por ejemplo a Enrique le gustan ciertos pares a mi me gustan los pares donde está yen japonés y dólar o sea los pares que estén ahí pero hay que entender y cuál es el background de ese par ¿verdad? ¿por qué se mueve? ¿por qué no se mueve? ¿por qué sube? ¿por qué va? ¿por qué va? ¿por qué va? les presento a dos dos miembros el de Israel y ella es Andrea ¿por qué? ¿por qué? entonces cuando sienten el background de sus pares de divisas ustedes van a saber por qué se mueven ¿verdad? porque si ustedes miran dólar canadiense con dólar estadounidense van a decir ustedes ¿por qué? ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó el otro? entonces yo también relacionado a cuando uno opera con noticias ¿verdad? o sea si miran que por ejemplo hay mucho petróleo el dólar puede subir o puede bajar ¿verdad? si hay mucho de esto mucho del otro es como se va moviendo entonces ahorita yo operaba pero con dólar australiano y negocianales ellos también es mucho trading mucho ¿y dónde es que se enteran de todo eso? ¿dónde es que ustedes ven? leyendo va pero ¿dónde? o sea mira pues por ejemplo yo les mandé a ustedes una lista de YouTube no sé si se la vieron es una que se llama Economics Crash Curse de YouTube muy bueno lo que más me gustó o sea de esos videos lo que me gustó es que te explican la economía tan dibujito o sea la verdad es que literal o sea la verdad es que yo estudié industrial y administración de empresas para economía soy una vaca entonces que me lo expliquen así o sea te lo explican la línea de demanda precio cómo cambian esas cosas son cosas que ustedes si lo aprendes poco a poco te vas dando cuenta donde yo he aprendido lo de dólar con el dólar canadiense es en ese es un ganado vamos porque dice el 80% del trading de Estados Unidos es con Canadá entonces ahí te das cuenta vamos o sea por ejemplo si hay ¿qué te digo yo? si hay hay un fuerte una fuerte tormenta de miedo en Canadá el movimiento que vas a ver va a ser menos o puede que lo vayas a ver con una tendencia bien marcada porque entonces no hay trading porque no pueden mover los bienes entre los países entonces la verdad es que con Quique a Quique le gusta FX Book Pro ¿cómo es FX Book? FX Book ahí te dan noticias también lo que me gusta mucho es Investing.com hay .des también Investing.com me gusta por lo siguiente nosotros operamos bueno no o sea a comparación con .des me gusta más Investing.com vos operas más que todo en el mercado de Nueva York entonces hay muchos artículos que te miran de Investing.com hechos por Mara de o sea analistas de XY firma y toda la onda otro lugar donde o sea si en la mañana tienes tiempo o algo así metería a ver hay un programa que se llama Bloomberg Bloomberg solo eso se dicen muchas cosas digamos ahorita yo he estado siguiendo bastante desde los Estados Unidos depende de quien quede las dólares se desploma o sea si queda Donald Trump toda la gente que tiene dinero en Estados Unidos va a entrar en panico pues saben que estoy pisado a hacer una pendejada entonces en ese momento nos vamos para abajo y cambia tu pista en euros porque no va a haber de otra o sea porque el dólar sale de trabajo o a yen verdad o a yen pero entonces son cosas que ya hay que empezar a ver o sea si ustedes empiezan a aprender de esto hay que empezar a ver a largo plazo si pasa tal cosa que voy a hacer si no pasa tal cosa que no voy a hacer empezar a investigar y por ejemplo con la red que le digo yo para los que se quieran meter opciones binarias yo ya tengo cómo vas a meter dinero cómo lo vas a meter y toda la forma o sea la gente que está interesada en eso y empieza a hacer su cuenta pues yo con todo gusto les voy a pasar a enseñar cómo es que yo lo hago ya he pagado el precio de hacerlo para que se lo vayan a hacer entonces es bien importante cómo están los mercados porque no puedes operar cambios de divisas si ni siquiera sabes qué está pasando vamos o sea yo tengo que leer ahorita las noticias que han impactado Guatemala porque dinero ese que sale si el dólar ahorita el dólar está bajando estamos a 740 es buen tiempo para los que quieren invertir porque entonces meten mil trescientos pesos y son casi doscientos dólares es buen tiempo pero qué va a pasar si sigue bajando el dólar pero de ahí qué va a pasar o sea si me molesta pagar el IVA no chavo pero no sé si se lo vayan no sé no lo pimpieron o sea como guatemalteco no es que quieren subir al precio cuando ya se están cagando en todo también cuando le empiecen a subir al precio el IVA pero me interesa que le suban para que el coxal se devalúe y mi piso va a la más entonces hay que tiene que conocer sus mercados no chavo porque no vas a operar o sea no vas a venir vos vas a ir a un coxal a querer tomar ya más y el training lo pasaste durmiendo entonces qué va a pasar primera llamada vas a hablar nada igual que con las operaciones vos bien dices ay viento a la japonesa se miran chileros no sé qué está pasando vamos para arriba y se va para abajo o sea no sabes qué está pasando o sea no sabes cuál es la inflación que está en el país por ejemplo porque estábamos viendo en Zimbabue en un tiempo ellos o sea no sé si has dado cuenta de Zimbabue hay no sé cómo se llaman los billetes de billones de dólares de Zimbabue vamos estamos viendo en ese mismo curso que se los recomiendo bastante para que me digan de eso vimos que durante un tiempo que fue en un periodo de un año en Zimbabue la inflación fue tan estúpida que fue el 300 mil millones por ciento de inflación o sea estamos hablando que en este momento presente digamos en Guatemala cuánto te vale un paquete de pan de sándwich como 16 pesos 16 quetzales en un año es un poco de pan te costaba cuánto te cuesta un carro el año ahorita 90 mil quetzales más o menos bueno una cosa de pan un año después costaba 180 mil quetzales o sea así se evaluó la moneda o sea vos hace un año pudiste haber comprado un carro que te costó 90 mil quetzales dos carros de esos ahora es un peor pan la inflación fue tan estúpida en el país que la gente digamos Walmart no sé si Walmart creaba pero Walmart venía a cada ciertas horas de pie revisaban sus precios para subirlos bajarlos ajá o sea digamos vos estás aquí pediste un café a vos 18 quetzales va te lo tomaste pediste la cuenta miras un 30 y dices que sale es que se muñeó o sea así fue la inflación pidiendo y parando por eso es lo que lo que voy a decir hay que tener cuidado y hay que saber que es lo que está pasando porque aquí en Guatemala cada día vamos peor pues a mí la verdad es que no me preocupa porque si yo estoy metido en esto a ganar dólares y pues que le suban va yo voy a sacar mil millones de quetzales con dos dólares o sea son cosas que pueden pasar y cosas que tienes que aprender porque la inflación porque la deflación porque los intereses que significa imprimir más dinero porque por ejemplo es una cosa que se viera a fruta la noticia va que dicen y sin demón y vamos cuantitativo que significa eso van a imprimir más pesto y le pagas imprimir más pesto o sea y ahí te pongo un ejemplo por eso es que le digo es bastante el ejemplo que vienen ellos y lo que dicen es es una fábrica de chocolates y yo te pago por cada llamada que me haces yo te voy a pagar tres chocolates de cien dramos entonces cuando ellos imprimen más dinero que es lo que dicen cuando te va a pagar los tres chocolates pero van a hacerle cincuanta gramos y van a decir tú te vas a hacer un chiquito o sea eso es lo que pasa cuando imprimir más pesto o sea entonces son cosas que deberían empezar a aprender porque entonces aprendes porque es lo que pasa en las cosas o sea y ahí también nos vas a aprender hoy digamos anunciaron tal cosa y según yo el no la va a subir o sea no no subió o sea porque entonces ya te vas a empezar a ver qué es lo que pasa o sea es un par de los momentos es lo que dijeron por qué fue que pasó vamos o sea hay lugares por ejemplo en yen yo creí que iba a bajar una noticia subió ¿por qué subió? porque los inversionistas lo hicieron hasta castigando al país haciendo los que crean la inflación vamos entonces eso es lo que pasa vamos entonces ya cuando estás con esas cosas aprendes porque no aprendes porque o sea solo venir a la clase el fin de semana aprender qué es trailing stop pues no es un trailing stop pero no sabes por qué chingados lo estás poniendo y te sirve o sea la cosa es abrir un libro escuchar una revista suscribirse a un canal y ver noticias y ver toda la hora o sea si dices no es así no aprendes pues como les comentaba entonces es muy importante conocer sobre economía empezar a enterarse de qué está sucediendo en el mundo cuando todo lo que tiene que ver con noticias económicas ¿por qué? porque de esa manera ustedes van a estar mucho más toparados para las noticias o para los fundamentales para el análisis fundamental que básicamente requieren que ustedes conozcan cómo se mueven los mercados en cierto tipo de noticias y cómo pueden afectar de manera positiva o negativa lo que uno puede solo leer la noticia es que ahora va a haber noticias pero si no sé de qué se trata tampoco uno le va a poder sacar una ventana es por eso es que ahorita hemos decidido que la noticia la vamos a dejar un poco barra y no la vamos a dejar porque vamos a seguir estudiando un poco más de la noticia y eso va a ser una de las clases que vamos a estar con el análisis fundamental ese tipo de análisis chicos Warren Buffett su fortuna la hizo a través de análisis fundamental ¿en serio? solo con análisis fundamental esa fue la forma en que me lo creo hay otro personalidad es muy bonito mira es cuando más es cuando más volatilidad hay se puede hacer mucho más dinero si no tiene una estrategia que consiste y uno sabe de qué se va a tratar la noticia en esa momento ustedes pueden prevenir decir bueno yo sé que va a pasar esto porque ya acabo de ver qué pasó y en base a eso ustedes pueden tomar una decisión pero si ustedes no conocen qué es lo que está sucediendo no pueden ustedes tomar una decisión concisa o una decisión podríamos decir que les vaya a ofrecer a ustedes una ganancia económica entonces estar leyendo es una parte importantísima en todo lo que tenga que ver el trading y en toda la vida desde luego el trading es parte de la vida si ustedes lo quieren tomar como un hobby o como una forma de ustedes incrementar su dinero o si ustedes quieren vivir de eso también de la forma como ustedes lo quieren ver como ustedes queremos lo de un hobby que te produzca dinero un hobby que te juega más y otro que la práctica como de comer exacto así decía oye una imagen yo compartí hace poco en facebook una página que habla mucho sobre temas financieros que decía créate tres pasatiempos uno que te haya dinero dos que te pongas en forma físicamente y número tres uno que te acerque a tus seres queridos un muy buen consejo hay que tener hobbies que hay cosas que no tienen económica física y espiritual y emocional la siguiente es el miedo la policía y la esperanza cuando ustedes van a operar y sienten miedo no aumentan operaciones cuando ustedes vayan a operar y estén avariciosos cierren su transacción cuando ustedes estén operando y tengan esperanza cierren esperanza aquí no funciona chicos no puede decir que suba que suba que suba eso no va a ser expresa estadísticas reales matemáticas y aquí la esperanza aunque nos pudiéramos meter algo de física cuántica y hablar también más de que más pero aquí en estos casos no ocurre chicos no tenemos esperanza no digan yo sé que va a subir no hago mi análisis y me baso de mi análisis yo sé que va a subir el procesivo verdad pero esperanza va a ese miedo no tiene que existir en esta profesión bueno como es que nos vamos a quitar el miedo como es que nuestra valencia va a tener un límite y como es que vamos a quitarnos la esperanza o que nuestra esperanza sea basada en algo real con asistenimiento y expectativas claras como así o sea si ustedes tienen un entendimiento del mercado ustedes van a saber qué está pasando entonces ustedes van a poder hacer un análisis real ustedes van a poder hacer un análisis que se apegue a lo que realmente puede llegar a pasar y si ustedes tienen expectativas claras es decir cuánto es lo que ustedes piensan o pretenden ganar de esa manera ustedes van a tener una valencia controlada ustedes pueden decir bueno según mi análisis yo sé que este va a llegar a este caso entonces en este precio yo cierro si no se da pues bueno no se da pero pueden ustedes usar un crédito y de igual manera aunque no cierren ustedes con qué profit van a comprar otro crédito y aún así van a tener ustedes ganando que en realidad dice el mercado que se haya movido a su favor desde el inicio tres puntos importantes recuerden la confianza se gana con la consistencia que se tiene a través de la disciplina número dos olvídense del miedo olvídense de la valicia y de la esperanza y número tres estudien porque con mi estudio ustedes van a tener entendimiento practiquen porque con la práctica ustedes van a aprender a optimizar sus herramientas y van a tener ustedes expectativas claras de cuánto realmente se pueden ganar cuánto realmente se pueden perder esas son las expectativas claras metas claras lo dijimos desde un inicio continuando con la gráfica bueno aquí llegamos a la metodología en el sentido de que ustedes pueden y impriman esto un papel bond ¿cómo se llama esto? un pliego de papel bond bueno ustedes pueden copiarlo pero quiero que esto lo peguen en su pareja la lucha se lo peguen eso ya está yo lo tengo ustedes tienen necesidad de estar presentación ustedes impriman esto saquen una copia y pongan en un lugar donde ustedes lo puedan estar viendo ¿por qué? porque les va a dar a ustedes riesgo reglas de manejo de riesgo reglas de entrada reglas de salida ¿cómo hacemos eso? vamos a hacer un pequeño repaso que yo quiero que ustedes me pregunten si tienen cualquier cosa miren reglas del manejo de riesgo número uno riesgo contra la acción en el orden uno o dos por ciento máximo de su cuenta si ustedes quieren doscientos dólares y cogerla más de cuatro dólares por percepción ¿verdad? de esa manera ustedes van a ponerse una pérdida controlada si ustedes van a operar microlotes en este caso porque sería una cuenta de ciento cinco dólares lo más recomendado es que ustedes pueden ver si ustedes creen que necesitan un stock un poco más un poco más ácido porque hay mucha buena comunidad pueden solo microlotes no operen mucho pero no operen poco para que ustedes tengan una cuenta controlada o así a ver sus pérdidas deben de ser controladas en dólares o en porcentaje puede ser porcentual ya sea en pifo o en dólares en la moneda de depósito primero dos utiliza entre 5 al 10% de tu capital total en riesgo o sea si ustedes saben varias operaciones que en cada operación no a riesgo más de lo mismo 2% y lo mismo que tampoco se realiza más de 5 al 10% de su cuenta en total es decir en una cuenta de 200 dólares no habría de más de 20 dólares que en premaje transacciones número 3 riesgo de transacción esto es un número máximo de transacciones es decir en una cuenta de 200 dólares por poner la cuenta de 200 dólares por poner la